Finales del año pasado se realizó el concurso Quiero mi Clip, donde resulté ser ganador entre medio de alrededor de 13 grupos, de los cuales 5 pasamos a la final. Y bueno, ya después, con el paso en Cosquín y toda la temporada de verano, donde estuvimos trabajando, gracias a Dios, bastante bien, se extendió un poquito el tiempo del rodaje. Pero bueno, lo logramos finalizar y se trata de un videoclip que es de una canción de mi autoría, un loncomeo que se llama Ayunmapu, donde mostramos todo lo que tenemos acá en la Patagonia y de alguna manera quisimos hacer una referencia sobre la parte gris de nuestra historia, que es la campaña del desierto. Así que bueno, contamos con la participación de muchísima gente que hizo posible el video y que también pertenece a las comunidades mapuches de huelche. O sea, que me hace sentir mucho orgullo que se hayan prendido, que me hayan dado el sí para participar. Yo hace más de 13, 14 años que vengo con esta música, siempre con mucho respeto y yo creo que eso es lo que ve la gente, gente de muchos géneros, muchos palos, como quien dice. Y yo lo que siempre digo, no es que estoy más arriba ni abajo de nadie, simplemente me gané un lugar y con mucho trabajo y mucho respeto con la música que hago. Sergio, presentás el trabajo ahora, mañana. Mañana, mañana jueves a partir de las 21 horas en el Cine Teatro de Rawson y lo tengo como invitado especial a Joel Hernández, de la ciudad del Maitén. Una devolución de gentile. Una devolución de ahí, una devolución, ¿no? Sí, 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 porque cuando fue la presentación de su videoclip, La Bronca de Paine Fil, viajé hasta el Maitén con mis músicos y estuvimos haciéndonos presentes ahí y fue muy emotivo, ¿no? Entonces, él me prometió que cuando largara mi videoclip va a estar presente también. Y después, bueno, el escenario, Gosquín, es muy difícil que un artista te sea el micrófono, te sea el lugar, pero acá no hay egoísmo y se ve la camaradería que tiene. Y claro, porque muchas veces muchos músicos hablan de compañerismo y de amistad y de compartir, pero son solamente palabras y me parece que la diferencia que hace Joel o que está siendo la nueva camada de músicos patagónicos, estamos llevando y cumpliendo nuestra palabra, ¿no? Y apoyándonos entre todos, que es realmente cómo podemos darnos a conocer. ¿Hacemos algo? Voy a hacer un fragmento de Ayun Mapu para... Dale. Que es el videoclip que se va a presentar mañana. Lo disfrutamos juntos, vamos. Voy a buscar un camino mejor para llegar a vos. He caminado por siglos tu piel Mucho antes de nacer En tus manos florece la luz Prendida vas del sol Tu boca besa la vida y el mar El viento es tu canción Ah, 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 ah Morena india, raza de mi ayer Llévame a recorrer El cielo eterno que yo puedo ver Prendido de tu ser Baila conmigo cuando salga el sol Para un tiempo mejor Sobre tus venas de río estaré Bebiendo tú de buena Sobre tus venas de río estaré